Chicos y chicas, suscríbanse a mi canal, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse a mi canal. Chicos, les quería comentar que el día de hoy vamos a reaccionar a un video de Farina juntamente con Maluma. Pues este video llega gracias a las personas que han comentado, me han enterado el video que quieren para reaccionar a esta música así a sí, juntamente de Farina y juntamente con Maluma. ¿Cómo no saber chicos que Farina es una excelente colombiana, una excelente persona, una excelente cantante? Desde el momento que vi sus primeros videos chicos y chicas, me encantó, me fascinó. ¿Por qué? Porque Farina es una mujer extravagante, es una colombiana muy distinta a las demás en la forma en cómo hace su video. Por lo tanto Maluma también me gusta muchísimo la forma como canta y todo ello. Muchas gracias a las personas que han comentado en mi anterior video diciendo para reaccionar a este video. Y sin más preámbulos chicos, vamos a verificar qué tal me parece este video musical de Maluma juntamente con Farina que se llama Así a sí. Chicos, vamos a reaccionar entonces, a ver, vamos a ver qué me parece esta música y cómo está protagonizado. Vamos a verificarlo chicos en 3, 2, 1, play. ¡Oh, my God! Farina, es así más. Me gusta, me gusta, me encanta. Wow, pero es muy bonito por la sal Así, 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 así pariós Así como, con lo que me pongas en van, déjamelo como Quiero probar de ese solomo Superman, llegó tu plomo Tú solo accionas Pa' que veas como me apasiona el campeón Llegó tu plomo Yo quiero tu trofeo Tú quieres comerte esta zona De tu banqueta, la anfitriona Yo soy tu rena y no necesito la corona Déjame ver como tú haces bien la sentadilla Si prefieres te arrodilla Quiero ser el tiburón que te lleve pa' la orilla De mi pantalón, rollame la brilla Cuéntame ese bote, 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 bote Pero no te me agote, bote, bote, bote Quiero ver ese rebote, bote, 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 bote He comprado casi todo, pero me falta celote Sigue así, sigue así Así, así, así Todo lo que me digas Así, así, así Sigue así, sigue así Así, así, así Todo lo que me digas Así, así, así Así, así Así, así Todo lo que me digas Así, así Bueno Wow, para ahí Todo lo que me digas Pero qué Así, lo peor Wow 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 Que toda la pieza está tan molera Que montaje Me tiene duro y con ganas Como si no hubiera mañana Yo quiero darte Toda la semana Amor verdadero Pa' ser sincero Me gusta la carne A mí no me gusta el peor Chicos y chicas No puede ser Me he quedado impactado Ante este video Maluma, Farina Se pusieron un dúo espectacular Fascinante Me gusta ¿Por qué? Porque tiene Tiene este sabor Y tiene esta imagen Donde uno puede perrear Esta imagen, chicos Disculpen la palabra Está perrísimo ¿No? Perrísimo y perrísimo Ambos tienen una Ah Tiene una sensualidad Que te da ganas De estar en la misma pose O me van a negar Que no, chicos y chicas Farina Extravagante Sensual Cuerpazo Impresionante Una mujer Una mujer, perdón Que no le importa nada Qué van a decir Ella sí se nació Para ser artista ¿Por qué? Porque, chicos Se desnuda así Totalmente Para que pueda llamar atención Y pues sí Llama la atención Porque es una mujer empoderada Juntamente con Maluma Que le ayuda muchísimo Y sus frases son Espectaculares Sensacionales Y respecto a la escenografía Chicos Está muy bien Está muy bacán Muy bonito Porque hay cosas antiguas Televisores por aquí Televisores que pasaron de moda Que son anchos y todo eso Esto llama mucho la atención Y su nudez también ¿No? Por supuesto Vamos a seguir escuchando A ver qué tal me parece Wow Pero qué perreo para más Wow Farina Su Maluma Me gusta So many songs Me gusta Me gusta Vamos Vamos Y dáoselo chicos Fanáticos de Farina Y Maluma Chicos Chicas Vamos Vale conmigo chicos Vamos Ey 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 Wow Esta música es Sexual Pero espectacular Wow Wow Pero qué Wow 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 Me gustó Me encantó El rima La frase De todo Todo lo respecto A este producto A este producto musical No puede ser Con razón Los chicos me decían Richard tienes que resonar a esta música así así Para que puedas ver cómo es tu reacción Pues si me gustó Me impactó ¿Por qué? Porque no pensaba que iba a ser Pensaba que iba a ser un musical así normal Un musical normal con ropa y todo Pero esta es atrevida Para que pueda llamar a gente ¿No? Entonces a mí me impactó Farina una mujer sensacional Una colombiana muy distinta a las demás No cualquier cantante chicos se atreve a hacer esto Es un perreo total Un perreo total hasta que le pueda decir ¿Sabes qué? Yo también tengo ganas de hacer lo mismo Perrear, perrear A mí por ejemplo no me gusta perrear No soy una persona que va a la disco y perrea Es más, no voy a la disco ni nada de eso Y si voy estoy así Pero Farina si me ponen música de Farina Pues yo perreo así hasta el suelo No puede ser Me encantó la música Chicos, si quieren para reaccionar más videos De otros artistas Me pueden comentar aquí Para verificar qué tal es esa música Y para poder conocer a más artistas Bueno chicos, hasta la próxima Y nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado mi reacción Por favor, no olviden dejar sus comentarios aquí Y nos vemos en un próximo video chicos Hasta luego, goodbye Los amo, chau Llamen los bomberos de esta fiesta Y hasta que quema Y hasta que quema Dale cintura y cuidao te quemas Y hasta que quema Y hasta que quema Y hasta que quema